Insistimos, este sábado es el último casting en vivo para todos los que quieran participar de la siguiente temporada de Yo Soy. Por ende, el día de hoy, señores del jurado, tienen un casting en vivo más. Adelante, por favor. A ver... Hola, buenas noches. Bienvenida al casting en vivo de Yo Soy 2013. ¿Cuál es tu nombre? Buenas noches, yo soy Mayra Macedo. Mayra, ¿primera vez que vine de hacer casting? Bueno, en realidad la segunda vez. ¿Qué pasó la primera? Me dijeron que no vine caracterizada. ¿Hoy día has venido caracterizada? Más o menos algo. La ministra cuculiza, ¿podría ser? También, también. Bien así, bien frondosa. Sí, sí. Podría ser. Vamos a averiguar a quién has venido. Pero tiene un vestuario dentro, ¿verdad? ¿Con florcitas son? Sí. A ver un poquito. ¡Ah! Ahí está. A ver más. Y Rú, a ver, vestuario con florcitas, rubia. ¿Quién podría ser? ¡Talía! Mayra, ¿y de la primera vez ahora has ensayado el personaje? ¿Viniste a ser el mismo personaje que hiciste la vez pasada? No. Otro personaje. ¿A quién imitaste la vez pasada que viniste al casting? A Tal... No, eh... ¿A Kalimba? ¿Qué cosa? A Talía, a Talía. ¿A Talía la vez pasada? Sino que, este, el mismo personaje, pero con otro tema. Ah, ok. Ah, pero es el mismo artista. Sí, es. ¿Vienes a imitar a Talía? Sí. Ah, el señor que estaba acá atrás tenía razón, que gritaba Talía. Y gritaba en muchas voces diferentes. Sí. Talía, 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 Talía. ¡Talía! Sí. Ok. ¿Y qué te dijimos la vez pasada, Mayra, que viniste como Talía? Aparte de que no venías caracterizada. ¿Por qué te dijimos que no? Eh, me pidieron más actitud. ¿Más actitud? Y, este, la caracterización. Ok. ¿Y ahora vienes con más actitud? Bueno, claro que sí. ¿Has ensayado? Claro que sí. Uy, eso sentí una duda. Mayra, ¿y con quién has ensayado en estos tiempos? Talía, Talía, Talía. Ya la gente está gritando que tú eres Talía. Acá hay un cuarto jurado que es el público, así es que tienes que ganarte todo el... Adolfo está reclamando que él también es quinto jurado, ¿no? Y yo también, ¿no? Talía, Talía, Talía. Listo, pasó. Yo vine con un tema, este, para bailar, con una introducción, pero no sé si me pueden ayudar con la música, si tiene el DJ. El DJ. El DJ Tabo, el DJ Tabo. Claro. Está borracho todo el tiempo. No, vamos a decirle DJ Ozzy, que es nuestro DJ desde el último pasajero. Y es tan rápido que ya debe tener la pista, ¿no es cierto, DJ Ozzy? A ver. Amarillo Azul se llama la canción. ¡Ahí está! ¡Oye, qué éxito, ah! Pero cambió, cambió toda. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Cuidado, cuidado, se va a caer por atrás! Luces, a ver si hacemos un poco de luces. ¡Luces, luces! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Ya está, se armó! Otra historia de amor, hoy se ha vuelto a escribir, con las lágrimas de un engaño. En mala hora llegó, a tres piratas del mar, que me ofrecía una isla en el fondo del mar. En una noche me llevó, y a luna de miel, sin costar el umbral. ¡Eso es fino, sin su flor! ¡Jugaba el destino! Amarillo Azul, a media luz, voy pintando de color a sus dedos. A ver, a ver, a ver, un ratito, un ratito. ¡Corten, corten, 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 corten! ¡Oye! ¡Se sabe bien! ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¡Oye! ¡Malvado! ¡No! ¡Malvado! Vamos a parar acá. Tengo una duda. Un ratito, un ratito, un ratito. Es que me ha saltado una duda y no me responden acá correctamente los Zumpalumpas de producción. Por favor, ¿puedes cantar sin la pista? Quiero escuchar tu voz. Un poquito. Es una historia de amor, que hoy se ha vuelto a escribir. Con las lágrimas y un engaño. En mala hora llegó, aquel pirata del mar, que me ofrecía una isla en el fondo del mar. ¡Eso es muy! ¡Otra vez la música! ¡La música es de nuevo! ¡Ahí está! Bueno, a ver, a ver, señores del jurado. Bueno, a mí me gustaba la actitud. ¡Maria Mercedes! ¡Maria Mercedes! Está barriendo. Me ha gustado mucho la actitud. Muy bien la actitud. En la voz también muy parecida. En los altos estamos teniendo problemas graves. De afinación, así, bien severos. Pero de repente con otra canción. De repente con otra canción. Otra pista pide. Pide otra pista. ¿Qué otra canción? ¿Qué otra canción? Marimar, así. Marimar, sí. ¿Y otra canción no puedes cantar? Sangre de Thalía. Sangre. DJ, ¿usted tiene sangre de Thalía? No, no, no hay la pista. No, pero sangre no te pase. Acapella, acapella. Tiene sangre toro. Regresa a mí. Sangre, sangre. Sabes, no es solo recordar el dolor. Sabes, son frases dentro de una canción. ¿Qué dice el público? Yo veo acá las expresiones de las profesoras. Ahí están Mariana Polarolo, Wendy Nish y Mazuruga en la primera fila. Que se han quedado con la boca abierta. ¡Talía, Talía, Talía! Yo digo que sí. Mari Carmen. Yo digo que sí. Fernando. Yo quiero que me digas como Thalía Nandito. Nandito. Y el gritito. ¡Oh! ¡Oh! Ahí está. Bienvenida a la siguiente ronda del casting de Yo Soy. Muy bien. Felicitaciones a Thalía. Yo también digo que sí. Karen, por favor. Llama al... ¿Cómo se llama? Al perrito de Thalía. Si usted fuera tan amable, vamos a... ... ...